Bueno, bueno... ¡Terror! ¡Terror! ¡Aquí de la papandona! ¡Terror! Pues mira, en 2020, un bicho que se llama el coronavirus. ¡Corona! ¡El coronavirus! ¡El coronavirus! ¡El coronavirus! ¡El coronavirus! Pero yo por ahí leí la COVID. ¡No! Porque la COVID viene la enfermedad. La COVID viene la enfermedad. La COVID-19. La enfermedad. El virus y el SARS-CoV-2. ¿El mar o la mar? Pues el COVID a la COVID. ¿Qué sé yo? Pregunté a Montero, que iba el otro día disfrazada de Joker en aquel acto que hicieron, que metía miedo a... Irene. No saben qué son los probes. Yo flipo, tío. Lo vi, lo vi. Y el otro que pusieron el traje que parecía un probe, que es un yeku. Madre mía, eso sí que es una pareja de terror. En fin, bueno. Al margen de esos, terror. Madre mía, Jaime. ¿Tú te acuerdas? Estamos en Halloween. ¿Te toca mentira? Estamos en Halloween y seguimos con el terror. Y, joder, Halloween... Aquí en España, en un yeku, ahora sí. Porque ahora ya parece que llegas en... Siempre está todo bajado y tal. Pero yo cuando era un guaje que yo vivo en un pueblo, yo acordárame que no se celebraba prácticamente nada Halloween y tal. Y nosotros... Nosotros sí que íbamos. Yo era mis primeres en los guajas del pueblo, por las casas del pueblo... Sí, al Tico Freed. Al Tico Freed. Pues ¿saben qué fácil la gente? Como no había caracas... Pegamos. No, no. Daban unos perres. Ah, bueno, muy bien, muy bien. De aquella, pues, doscientes pesetes. O nos daban, qué sé yo, quinientes pesetes. O el que más, quinientes pesetes. Pero quinientes pesetes, Jaime, yo no sé, los que nos estéis viendo muchos... Qué gran moneda esa. No se acordarán... Qué gran moneda. No se acordarán de esas monedas de los pesetes. Como la de quinientas. Era la propinilla de los domingos que quedaba. ¿La moneda épica? Muy épica. O sea, sí es de todo. Una moneda gorda. Esa era buenísima. Si vas a vender a ser, ¿cuántos segundos vendieras a ser? Tres, pero era muy épica. Pero... Yo era como si te fijas en la de Dios, ¿eh? ¿Tú qué hacías, Jaime? ¿No haces el tu contrato cuando eras un guaje? Yo vivía en Gavilés. Entonces, como es una ciudad de pisos, le iría a picar pisos. Para eso no da pie. No da pie. Y yo entiendo que en América son todas las casas unifamiliares. Claro. Porque tienen espacio más galla. Claro. Bueno, pues vamos a ir picando. Y yo del pueblo mío, ¿qué hacíamos? Íbamos a las casas. Veníamos en el Halloween disfrazados. Pero un edificio como que no pega. Y los paisables por los promes, como no tenían cálamelos ni tenían nágrin. ¿Qué es eso de los cálamelos? Nosotros habíamos un Neurín. Bueno, aquella era pesetes. 200 pesetes. Que había una moneda de 200 pesetes, ¿no? No, era 100. 200 y vinientes. La 500 era más guapa. Sí. Entonces es eso. Pero ¿sabes qué? Lo que me ha dado a mí mucho terror para el lenguaje. En las películas de aquellos ochenta años que había, tío. Ese es del Freddy Booker. Ese es del Jason. Ese es del Hellstreng, que tiene una cadena de apuntes. Y eso nunca había, pero bueno. Son dos goches. Goches de estos. Un gore de monstruos y tal. Y ese es algo de muchísimo terror. Porque el cine de aquella era así, como muy gochones, como muy... ¿Qué dentro del terror tenemos? El terror psicológico. Sí. Sí. Sí, pero es igual de ahora. Tal. Está el terror gocho. De sangre vísceras. Gore, gore. Eso no me gusta. O está el terror de sustos. El de sustos. Pero de aquellas los ochenta, esos que te digo yo, eran como... No sé, explícate. Como fueran aventuras, pero cada matanza era también muy gocha, pero gocha cutre. Sí. O sea, era de esto que tal, que parecía un hachazo y veíslo ahí salpicando muy podremente. Claro, yo me acordaba de los sábados y domingos de tarde, pues... Viendo del Tiena 3 o Tiena 5, las películas que te echaban de tarde. Que te echaban siempre un par de peliculinas de Halloween y tal. Ah, pero era ninguna mierda. No era lo que te echaban. Pero era lo que te echaban. O sea, no había otro plan. Pa... No había streaming, como había ahora. Claro, los dos he elegido. Yo ya te digo, yo acuérdome de eso, de esas películas. En los principios de los noventa, eso del ochenta y cinco. Bueno, en los principios de los noventa, claro, llegabas Freddy Kruger y tal. Yo tenía ellos terror, auténtico pavor, a esas películas tío. Lo de crío. Claro, ahora ríome, porque a la vez y tal, y hasta incluso las versiones modernas, estas que hicieron de Freddy Kruger Jason y la de Halloween, esta nueva también. O sea, a mí la de Freddy Kruger. Que me gustó. Son de acción. Son más males de matar a un padre. Pero son de acción. Pero ya son de acción. No son de terror. No son de terror. De decir, ah, qué asco, tío, que clave en ese y ve como clavan el ojo, la zarpa y tal. Eso no. Pero eso yo lo que vi en los ochenta. O el noñeco diabólicu... O se me acuerdo, los clíteres, que eran unos coputas. Hombre, yo te digo que se me era una mierda de pequeño. Hombre, no te jode. A mí también. Como me va a dar miedo, hijo de puta. Menudo cabrón. Que luego vino la web de este cuando sacaron esa mierda. Fue a los principios del 2000. Que debe ser de las últimas películas que vi en la esperanza. En Mieres. Que... Que era la rubia de Chucky. Más mala que su brutísima madre. Que era una muñeca rubia. Hostia. Vienes a los muñecos follando en la de Dios, tío. ¡Ja, ja, ja! Y eso sí, eso sí que era terror. Oye, ¿y resplandor qué? Me ocurre. ¿Te da miedo el resplandor? Y si la veo ahora... No, porque mira... No, porque mira, el resplandor... Yo no la metería... A ver, sí. Es que el miedo, dar miedo es complicado, eh. Dar miedo. Vamos a ver. Una de no mentera. Vamos a quitar... Mira, vamos a quitar Freddy's, vamos a quitar... ¿Qué? Nada, nada. Miedo de verdad. ¿Con qué pasaba miedo de verdad? Terror auténtico. Y yo... Con... Con la de... El... Meca. ¿Cómo y este? No, el joder. La de la guaja del ácter. El pórteres. Ah, pórteres. La de la... Es así. Es así. Todavía a día de hoy... La veo... Si estoy en la cama a la noche de esto que la ves en Hollywood. En un canal de estos de mierda que repiten 40.000 veces la misma película. Y todavía cuando ves la escena que bajan por las escaleras... Las luces blanques... Y van bajando por ahí como... Desfilando... ¡Hostia! Se me ponen los perros... Me da mucho más miedo la del... Se me ponen los perros duros, eh. La semilla del diablo puede ser. Otra también hija puta. La del crío... Que nace el hijo del diablo... Que hacen unos... Sí, sí, sí. Lo hacen a los Dobermans. Que hacen unos perros ahí... Son... Son películas... Pero eso es un peliculo muy bien hecho. Como Lancey creo que... Pero no son goches. Tuve una película gocha. Tuve una película que da mucho terror. De ambiente. Yo la de polteres. Es que te lo digo de verdad. Me parece una película... Que vamos con aquella banda sonora... Con el árbol aquel... El muñeco aquel payaso, hijoputa... Que tal... El armario que te comía la guaja... Y al guaje y nada de dios. ¿Por qué de Sorcista y tal? No vi las películas. No, de Sorcista nunca me dio miedo. A ver... No, me dio miedo. Pero este... Este sí. ¿Qué pasa? Que luego en su cambio... Ese tipo de película cambió. Y cuando llegué a los noventa... Mediados de los noventa... Tu hazte cuenta... Estas películas que hicimos de famosas un montón. Que eran todos juveniles. Era como de terror. Sí, un pelín de gore... En algunos casos. Pero no era un gore molesto. O a mí que por lo menos... Me sentara... Digamos, era de aprehensión. Pero era como... Muy enfocado a los juveniles. Yo me acuerdo de una... Que fue la primera que vi de este... Ay, ¿qué era? ¿Cómo se llamaba? Nunca molestes a extraños. O no juegues nunca con extraños. ¡Camionero! Que en su normal... Metiéndose con un camionero... Y entonces el camionero dijo... Me cago en la puta que hemos parido. Vais cagados por meternos conmigo. Y entonces amargados la asistencia. Y de ahí ya vino... Se lo que hiciste. 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 Jennifer Love Hill... Mi diosa de los años. Su punto ágil. En noventa. Eso es cuando uno se descubre. Cuando uno se está descubriendo... Es un chavalete yo... Y es típico de un crimen. Claro, ya tenemos ya cargados... Y cosas de estas... Que eso ya es palabras mayores. Pero por entonces... En los noventa... Había una serie de iconos... Que estaban ahí, ¿no? O la serie de pesadillas... De Scrantrix... Bueno, mira... Sí, la serie de pesadillas... Que era realmente... Bueno, pesadillas de unos libros... De cada libro su episodio. Pesadillas de unos libros... Que estaba muy guay... De Relstein... Que se adaptó... Que fue una serie que adaptó... Precisamente... Eh... Saddam... Después de los Power Rangers... Eso es. Y era muy rollo de ese estilo... Y... Y bueno... Pues unos libros muy chulos... Que a mí me enganchaban muchísimo... Y no era de terror realmente la serie... Era una serie un poco más tal... Pero bueno... Que versionaban esos libros, ¿no? Pero era la gran época de los pesadillas... Me acuerdo como si fuera bien... Pero en cine, ya te digo... Estaban eso... Eso... Las películas de estilo... Y el Scream... Estaban todos estos... Los Amalentines... Porque aquí está... Porque los libros trotaban... Con la voz de Asturias... ¿Recuerdas? Sí... Sí... El Saber de Monstruo... El de verdad... El de Tiburón... Sí... Muchos de ellos... Yo tengo ellos muy buenos... Los gnomos... Gnomos de jardín... Los gnomos del jardín... Los gnomos del jardín... El del muñeco este que habla... El... Sí... Después de las películas de ahora... Sí... Sí... Pues después... Total... El caso... Que en los 90 tenemos esas películas en plan... Eh... Juveniles... Susto, ¿no? Slayer... Susto... En plan... Slayer... A la típica... A la típica... Animadora... Y todos estos... Y de esos lodos... Se recuperaron a finales de los 90... Principios del 2000... Estos... Un género que ya se había quedado obsoleto en su día... Que era el género de lo absurdo... Agárralo como puedas... Y todos estos películas que habían... La parodia... La parodia... De Scary Movie... De Scary Movie... Que vienen de los mismos productores... Que hacían esas películas... Con Leslie Nielsen... Acuérdate... De tal del absurdo... Que parodiaban precisamente... El género de terror... De Scary Movie... Eh... Parodiaban todos estos películas... Digamos... Noventeres... Juveniles... De tal... A partir de ahí... Pues sacaron el Super Hero Movie... El Spanish Movie... Todos los que teníamos en Movie... Que son parodias... De... De la... De lo... De lo oportuno... Y luego ya llegaron ya... El 2000... Y ahí empezaron ya otra vez... El terror esti... De Ring... Exacto... El de Ring... El de esto de los otros... Sí... El rollo esti del... El... El esti del sexto sentido... Es que ya son terrores ya... Hijoputas... Ya de un... De un visionado... Terrores de un visionado... O sea... Terrores de un visionado... Luego en el siguiente... Ya no te prestan lo mismo... Pero son terrores de un visionado... Yo en el sexto sentido... Flipé en su día... Yo me cagaba vivo... Porque al final dices... Hostia puta... O por ejemplo... Eh... Los otros... Y todo ese tipo de películas... Pues bueno... Se sigue... Ese... Pero sigue estando ahora... Claro... Aquí en España... Hay muy buena gente... Que hace cine de miedo... Que era lo que tenían que tirar... Yo creo... Por el cine de miedo... Porque se podía exportar... Mucha producción buena... No... Lo que tenían que tirar aquí... No es caro... Lo que tenían que tirar aquí... Simplemente con... Buenas historias... Y buenos trabajos... De cineastas... Que hay... Que saben hacer las cosas... Mismamente... Joder... Yo el cine español... En una amplia mayoría de... De ocasiones... Lo tenía ya abandonado... No soy nada fan... Porque siempre son lo mismo... Ahora hay mucha costumbre... Que si las drogas... Que si la mujer... Que si los tratos... Que si los moros... Que si tal... Que si igual... Y todo esto... Y la droga... Y no sé cuánto... Y es lo que además sea... Y que si en la isla... Y no sé qué tal... O la comedia costumbrista... Y tal... Pero luego... De vez en cuando... Te encuentras cocinas... Como la de los orígenes secretos... Que no te han anunciado... Por ningún sitio... Y es un puto peliculón... Y dices tú... Joder... No nos quejamos... De que no haya... Hay cineastas buenos... Y hay actores buenos en España... Pero claro... No no no... No se fomenta... O los Fight Telecinco... O Antena 3... Aunque sean más males... Que matar a un padre... Ha estado informativo... O no hay manera de promocionar... Entonces... Y es eso... Pero... Sigue estando vigente ese terror... Y si te das cuenta... Se ha intentado también... Volver a terrores absurdos... Y a terror más tal... Por el charnado... Y todas esas mierdas... Por ahí... Y tal... Pero no acaba de ser... Como el antiguo... Yo creo que ya se ha perdido un poco esa... Ese rollo... Y esas mierdas... Eso es... La gente un poco más bizarra... Pues se busca ya... Rollos chungos... Como el cien pies humano... Y todas esas basuras antiguas... En la madre que comía... Y un perro... O sea... Me mató a mi madre... O... Es tan importante... El tío que está viviendo... A ver... Es que hay películas que... Que yo no las considero de terror... Sí que pueden ser consideradas de terror... Que son más thriller... O lo que sea... Que dan miedo... Yo por ejemplo... Una que me daba bastante angustia... Era la del cago del miedo... De... De Robert De Niro... De Robert De Niro... Me daba mucha angustia... Porque veías... Que hay unas escenes ahí... Uff... Heavis... Con el tío ahí... Con la... Wahooka... Rollo erotismo... Chungo... Bizarro... Muy tal... Que... Hostia... Te dicen... Hostia... Que angustia te da... Este tío... Siguiendo a esta familia... Entonces... Hay películas que dan... Que son de terror... Pero sin ser... Y luego... Bueno... Tenemos mierdas... Infumables... Como por ejemplo... Lo último que hizo este tío... Que ya es terrorífico... No lo he visto... O sea... Ya es terrorífico... Adam Saller... Y es más malo que matar a un padre... Yo no lo puedo entender... Como puede tener éxito... Un tío... Que debe tener una película o dos... Que se pueden ver... Hasta que lo ponen un poco serio... Porque los demás... Son... Una puta mierda... Todes... Ya te digo yo... Que no valen para nada... Esa película... Lo primero hace pesadillas... Que no son de mierda... Son de... Para niños y tal... Eh... Lo que meten mucho protagonismo... Es el muñeco este... En la segunda sobre todo... Es demasiado... Yo por ejemplo... Aquí les doy... La primera... Si me pareció simpática... La primera de... Y está mejor hecha... Y está mejor hecha... Porque si es cierto... Que es un homenaje... Constantemente... A los libros... Y tal... Y está muy bien hecha... Y es simpática de ver... No hay el terror... Y es una película infantil... Una película... Juvenil... De aventuras... Yogunis... Que bueno... Los niños por allí... Black los ayuda... Pero Hallon... Está bien... Yo la vi... En su momento hice una crítica... Y joder... La primera... ¿Qué pasa? Que luego... Animado por... La primera... Vi la segunda... Que sale Joe Black... Muy poco... Muy poco... Y la segunda... Muy poco... Muy poco... Y la segunda... Ya se ve claramente... Ya no hay homenajes... Ya no hay en plan homenaje... Ya hay en plan... Ponen el protagonista... El tonto este... El muñeco este... No recuerdo cómo se llama el nombre... Sí... Y ya cambian un poco... La... La... La premisa... Males... Llamada... 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 Mételo al final... Que J.R.L. Stein... El actor de los libros... Me gusta... Y... Y eso... Entonces el mundo del terror... Es una cosa que siempre... Siempre está... Tiene su público... Pero también te digo una cosa... A ver... Yo por ejemplo... No soy de los que van a ver películas de terror... Bueno... Yo lo decía... Pero más... Como una chavalada... Y préstata... Pero ahora ya lo digo como antes... Tampoco... Porque no puedes ir a mí... Porque los chavales tienen más... Más que yo... Tengo amigues mías... Que tienen consolarme a mí... Antes que yo a ellos... Porque estoy viendo una película de terror... Y me cago vivo... El que dirigió... A Juan Manuel... James Bond... James Bond... Había... Dirigido antes... Dos de... Oye... Jaime... Yo leí el otro día... También... Que dicen... Que la... La escena esta inicial de... En la película de James Bond... Que veremos a Dios cuando... Porque ya va a retrasar un montón de veces... Que ya no va a ser la acción... Que va a romper con todo... Y que va a ser... Rollo melancónico... De la chavala... De la... De la... De la... Esa... Empezamos mal... Y que ya no... Empezamos mal... Empezamos mal... ¿Por qué os empeñáis... Amigos míos... De... De lo que hagáis... De James Bond... En la... En la por culo... Tan difícil de hacerlos mal como siempre... Empezamos mal... Muy mal asunto... Pero eso sí que va a ser de terror... Pero escucha... También en los 90... ¿Sabes lo que vino del terror? El rollo del terror... Eh... Los videojuegos tío... Exactamente... El Silent Hill... El Silent Hill... Joputas... Joputas... Porque Silent Hill no hay idea de... Y hay muy serie de... Con una bala de mierda... Por ahí... Daríamos cuenta que ahora... Muy de ruidos... Los juegos por ejemplo... Claro... Son muy espectaculares... Por culpa del... Del... Eh... Los gráficos... Entonces claro... Dan casi esa impresión de decir... Wow... Que tal... Pero en cuanto a miedo... A mí por ejemplo... Los Resident Evil actuales... O los zombies actuales... No me dan miedo... Bueno... Los Resident Evil... Son asco... Bueno... El Resident Evil... A nuevo... Joder... Tú jugaste al Resident Evil nuevo... Y el Resident Evil... Pero no oscuras... Pero no oscuras... Que los rompen... Se ven los tripes... Y todo aquello... Y vale, sí... Da un poco de miedo... Un poco de sensación... Un poco de tal... Pero ni de coña... Cuando te metías con el Silent Hill... A explorar los batteries... Aquellos... Y escuchabas a los wajers llorar... Eh... Para su puta madre... Yo jugaba la demo de Silent Hill... Para su puta madre... Y quité la demo... Para su puta madre... Yo recuerdo un juego... Que muy pocos se acordarán... Que era de la Gamecube... Una consola que tuvo Nintendo... Fue un desastre... Pero que estaba muy guay... Y... Se llama... Eternal Darkness... Oscuridad Eterna... Buenísimo... Ese juego... Ese juego... Era de terror... Y era un juego... Muy hijo puta... Porque tenías dos barres... Tenías la barra de vida... Y la barra de locura... Tenías la barra de estar loco... Cuando pasaba mucho miedo... El protagonista... Lo que sea... Te subía la barra de locura... Y cuando te subía la barra de locura... En aquella mansión... En aquellas cosas... Pasaban cosas... Que te daban un canguelo... Que para jugar a luz... A luz con los oscures... Te daba miedo... Y me acuerdo... Que iban andando por la casa... Y te miraban los cuadros... Te miraban las estatuas... Te seguían... Entrabas en una habitación... Y la habitación estaba al revés... Veías sombras... O sea... Te daba angustia jugar... Claro... Y dices tú... ¡Hostia! Pues eso venía todo en aquellos años... Con los juegos... Con la opinión de moda... Los juegos de terror... Que ya habían... Yo jugué de aquella... Alguna aventura gráfica... De terror... Como el de Drácula... Que era... No sé si jugaste... Me pasé dos meses... Y me gustó bastante... Con la serie de Drácula... De tres meses... Tenéis que verla... Yo de terror... Lo más antiguo... Lo más antiguo... Que era... El Provenstie... El de Les Lances... El Azul... El Ghosts and Goblins... Tin tin tin... Tin tin tin... Lo único que era... Otro plan... Lo de Indedar... Lo de Indedar... También... Molaba mucho... Lo de Indedar... Estaba muy guay... Tenía dos discos... Me acuerdo... Como era con la... La lintermina... Y todo aquello... Porque ellos... Con la linterna... No sé... El rollo del terror... Pero ya acabando ya... Siempre nos moló... A todo el mundo... En mayor o menor medida... Y va evolucionando... Poco a poco... Y ahora... Yo lo que me doy cuenta... Y es que ahora se intenta... Tocar un poco... De todos esos pasos... Y un terror que hay... Pues hay videojuegos... Hay series... Bueno... Hay series que están ahí... ¿Tú viste las de IT? Estas nuevas que hubo... No las vi... Pero las de IT... No me da la sensación... Que sea de terror terror... Son guajetes... Es una aventura... No... La primera son... Los críos... Algunos críos... Eso... Yo no creo que mueran un crío... ¿Mueran un crío o no? No... Vale... O sea... Que hay una aventura... Bueno... Bueno... Seguro que no hay el de extrañecidas... Y el israelita... No te jodes... Mueren los probes que... Mueren que menos te importa... Vamos... Entonces... Bueno... Pues vale... Yo diría que te diga... Yo no soy... Me da más miedo... Es el payaso... Que el payaso antiguo... Pues a mí me da mucho más miedo... El payaso... Del portergeist... Que hay un muñeco... De mierda... Que todos esos payasos... Es verdad que los payasos... Siempre tienen ese toque de chungu... Se utiliza el payaso... Para el tema del miedo... Pero bueno... It... Reconozco... Confieso que no les vi... Estas últimas versiones... Pues está bien... Te prometo un baratón... Como plan... Me haces un plan... Para planificar... ¡Claro! Plan... Bueno... Pau de noche... Porque por la peli antigua... El It... Es muy icónico... Bueno... Yo el plan que tenía... El plan que tenía... Pau de cine... Para pasar terror... Esa sí que es una película de terror... Cojonuda... Eso sí que la recomiendo... Para pasar miedo... Si... Entonces... Si te gusta Dragon Ball... Pasa más miedo... Que un perro... El menos miedo... El pasar angustia... Que el pasar miedo... Es decir... Por ejemplo... La angustia del tío Serrán Reynos... Que este es un ataúd... Que le enterran... Bueno... Sí, sí... Ese rollo... Ese rollo de angustia... Que estás metido constantemente... Si hombre... Esas películas que te dan... Angustia... O barra... Lo que sea... Así que nada... Vamos a desviar un poco la cabeza... Con un poco de publi... Y ya... Volvemos... Recreo... No... No... Gracias por ver el video.